Bueno, dale, lo oímos, vamos, ponelo La verdad que el hijo de Fernández no tiene valor La trató como si fuera un trapo de piso Solamente porque le exigió, porque como corresponde como trabajadora Le exigió que le mande un telegrama Y como que no iba más a trabajar, sabía lo que tenía que hacer Nada más que eso Y él la empujó, la echó, lo que ven en el video Pero no, mi hija no, ninguna patotera No la llevó ningún patrullero, es mentira eso A ella no la llevó ningún patrullero Tal es así que él le dijo, si vos llegás a venir mañana yo voy a poner un pato vica Puso un pato vica, fuera del lugar que está Y Benito tendría que tomar él la mano Y hablar con su empleada y pedirle disculpas Y solucionarle el problema Pagarle como corresponde Pagarle todo como corresponde Porque nada más que eso, le exigió, no le está pidiendo nada Nada del otro mundo, pero no se merece que la traten de esa manera Bien, defendiendo a su hija Sobre todo de cosas que se dijeron que no eran ciertas Inclusive uno puede equivocarse en algún dato que tiene mal Y la verdad es un padre defendiendo a la hija Con buena fe, no es una trepadora que le quiere sacar plata Digo, claramente se nota Es alguien que trabajó el que quiere cobrar Pagarle todo como corresponde Si él no tiene plata, quizás tiene que llegar a un acuerdo No todos pueden pagar todo como corresponde Pero perdón, pero tampoco puede resolverlo Cuando vos montás una empresa ¿No imaginás que puede tener un final como este? Sí, te puede pasar todo Y entonces enfrenta un final como eso ¿Qué haces? ¿Te escondés? ¿Qué haces? No das la cara Dejas a la gente desesperada en la calle Llegaron a decirles Si no querés esto te vamos a pagar con ropa, con vestidos Digo, no es lo que corresponde Lo que no me gustó, más allá de la plata Me parece que lo que hay que poner en primer lugar Es lo que, esto que él dice La trató como un trapo de piso y la empujó O sea, me parece, yo pondría el foco primero Además, además En eso que, bueno, si lo agarra un abogado Enseguida lo convierte en una denuncia Es que claramente gente que no busca dinero Estamos hablando de otra cosa Pero ya tienen un abogado O sea, denuncia ya tendría que estar hecha Bueno, empujar me parece que Y te digo que no sé si Natalia No sé si Natalia quiere hacer esa denuncia De verdad, es más Yo los invité a que vinieran al piso Si querían hablar Y no, no, no quieren ir por ese lado No buscan el escándalo mediático Al contrario Bien, bien, bien Vamos un segundito a nuestro móvil Allí está nuestro compañero Oliver En la puerta del local de Benito Fernández En este día, bueno, tan especial Para Benito y para toda la gente Que está involucrada en esto Oliver, estamos con vos ¿Qué novedades? Sí, acabamos de ver No sé si estaban en imagen Salió una clienta con un vestido en mano O sea, está funcionando con mucha normalidad Sí Incluso se puede tener información de adentro Que vinieron muchas clientas Incluso creo que ya hizo su paso también por acá Soledad Solaro Sí Y lo que estoy hablando con Mariana Que es la prensa La persona que se encarga un poco de asistir a Benito Sí Me dice que Benito llegó a las 11 de la mañana a la boutique Que se lo ve muy contento de retomar Y estar nuevamente con el contacto de sus clientas Sí Y que es una jornada muy positiva para él estar acá Ajá Le estoy pidiendo Le estoy diciendo que si Benito puede salir Que tiene el móvil a su disposición Sí Si quiere aclarar Si quiere decir algo Sí, sí Pero bueno, estoy esperando que Mariana me conteste Y me dé alguna respuesta Que obviamente, claramente Tiene el espacio Benito Para poder hablar acá en el programa Por supuesto que sí Bárbaro Oliver Perfecto Cualquier novedad Cualquier cosa que nos quieras comentar Nos llamás y ahí vamos ¿Me querés decir algo más? Sí Que incluso hay una única empleada acá Que está trabajando Que también se encargó ayer De estar a cargo del local Y nos ofreció un café Digo, datos que están más o menos Sabiendo que está el móvil acá presente Que seguramente lo habrá dicho Benito Pero bueno Estamos acá esperando Bueno, les convidó Lo importante es que Benito pueda salir Les convidó con un café, digamos No les tiró una Se vendió por un café, Oliver Sabés que me reflexionaba No se hace frío No, pará, Diego Eso no está bueno Es cortesía ¿Cómo vas a decir eso, Diego? No va Del tono dramático de ayer Ahora tiene una sonrisa Miralo, pero está a la vista Le ofrecieron un café Pero nunca se hizo un café Está muy bien, Oliver Igual tenemos una posibilidad Perdón Me reflexionaba sobre la diferencia Entre la palabra escrita Y la palabra hablada Benito hizo este comunicado Es muy descriptivo Pero a veces vale más Poner la cara con sinceridad Y decir Che, pido disculpas Por todo lo que pasó Yo estuve internado La situación se fue de madre Respeto y quiero a todos Los que trabajaron en mi empresa Honro su trabajo en mi empresa Les agradezco el servicio prestado Vamos a llegar a una resolución Vale más eso a veces que Eso Abogado, litigio, carta, documento Luis, eso puede llegar a pasar Porque el local generalmente Cierra antes de las 6 de la tarde O sea que la posibilidad De que Benito salga del local Cuando cierre Todavía está Está bien Está mirando que va a ser A ver, Damián, ¿qué? El abogado me pone esto Muy bien asesorada Porque estábamos debatiendo eso recién Ya que si ella no ingresa La pueden invocar A ver si léelo, por favor César Carosa Que está abogado Que está viendo nuestro debate Dice Muy bien asesorada La empleada Ya que si ella no ingresa Le pueden invocar Abandono de trabajo Ella tiene que ir con dos testigos A trabajar Y que vean que no la dejan ingresar Y si hay un ofrecimiento Debe ser ante el Ministerio de Trabajo Y debe homologarse Bueno, eso es lo que corresponde Hay una ley Que se debe aplicar Vos aplicás la ley Vamos a poner que una de las partes Se hace la pícara Y se desborda En cuanto al número El abogado No tiene que ser enojoso Conflictivo Simplemente reclamar Lo que le corresponde ¿Cuándo? ¿10 pesos? Bueno, son 10 pesos Pero ¿sabés qué? No tengo 10 pesos Bueno, te doy 8 este mes Y dentro de 6 meses Te doy los otros dos Eso se habilita también El ciclo de los dos Y lo hablas Es mejor un buen acuerdo Que un mal juicio O un acuerdo más o menos Que un buen juicio Pero de acá 6 o 7 años A mí lo que me parece Que la historia de Natalia Y sin abrirla como paradigma Pero es la historia De millones No digo millones Pero por lo menos 600 mil argentinos Que hoy por hoy También están Como la película española decía Mirando los lunes al sol Diciendo de qué voy a laburar Digo salgo Y ahora Qué ofertas de laburo hay ¿A qué shopping voy a trabajar? Cuando vos ves Los empleados de los shopping Los fines de semana Que se cruzan los brazos Y se miran entre ellos Para ver pasar el tiempo Es desolador La historia de Natalia Y también es desoladora Y esto sin justificar Ningún tipo de agresión Si Lucas agredió a alguien Tiene que bajarse del ego Y decirle a Natalia Mis sinceras disculpas Estoy a disposición Y punto Pero digo También cerrar una pyme Las empresas grandes No cierran Las pymes cierran Que son las dadoras de laburo Y son las que están En el vagón de cola De los beneficios Que los distintos gobiernos Suelen dar Salvo en escasísimas ocasiones Es difícil las dos partes Total Es difícil cualquier parte Y para mí hoy En Argentina Realmente Cualquier empresa Está atravesando Salvo algunas Que viste Hay algunos que siempre En las peores crisis Ganan mucho dinero Mineras Agroexportadoras Pero el resto realmente Mismo Qué sé yo No conozco nadie Que esté contento Con lo que gana Porque todos estamos ajustados Todos estamos como diciendo Y bueno Es lo que hay Es esto o es nada Qué prefiero Esto o nada Y de pronto me pongo a pensar En Benito Fernández Que bueno Por supuesto que lo conozco Me he vestido varias veces Con él Con sus modelos Y tantos diseñadores amigos La moda en Argentina Algo tan difícil Tan difícil De remar Toda la gente dedicada A lo textil Digamos Que vienen Pero remando En dulce de leche Hace años Años y años Y pienso Y digo Qué difícil Y eso que no tienen La visibilidad de Benito Porque Benito Si pensamos Hice una campaña Para Aerolíneas Para Coca-Cola Para Se acuerdan los cuadernos Que él hizo todos los diseños O sea Le ha tocado Es un hombre Que le ha tocado También Ser Hacer cosas Que le dieron dinero Más allá De la marca país Y sumando Karina A lo que vos decís De la crisis de la moda Fijate el valor que toma Y acá le voy a tirar Un centro a Luis Cuando se entregan Los Martín Fierro de la moda Por ejemplo Que algunos cuestionan Como diciendo Que es una kermés De apta hacer esos Martín Fierro Cómo se apoya la industria También Y cómo habría que bancarlo Porque ahí estás apoyando A la industria de la moda Mostrando Lo que hacen un montón De diseñadores Como cuando hicimos el Martín Fierro Latino Llevamos material De Argentina al mundo Te puede gustar más Menos La organización Fue mejor Fue peor Pero estamos abriendo caminos Y en lugar de tirarnos Entre nosotros Tiros en los pies Vayamos todos para adelante Recién le acabo de escribir A Benito Y a diferencia De lo que decíamos El otro día Que solamente tenía Una tilde Nada más Ahora ya recibe Las dos tildes No sé si me leyó O no Pero Quizás te atiende Karina Lo llamo Lo llamo A Benito Quizás te atiende ¿Llamarlo ahora Directo en vivo? Sí, sí En vivo A ver No se te tiene agendado Sabes que está saliendo Yo le escribí Seguramente me leyó A ver si atiende Qué barbaridad Bueno Llamamos Qué sé yo Igual también está El móvil En la puerta del local Hace muchos años Te acordás que tenía Un negocio En la calle Arroyo Muy pequeño Ay me acuerdo De la calle Arroyo Vestidos de fiesta Cortitos Que se pusieron Super de moda Año 90 Estoy hablando Y ahí empezó Un camino de mucho Mucho éxito La verdad que Pero además Lo que yo no entiendo Es Mientras Dani trata De dar con él Yo tengo También la escribí Me clavó el visto Sí Es un tipo Que tiene un Carisma Es querido Estás en el 7